Práctica A4, dice, ¿no? Vamos a abrir esta práctica, por favor. El día de hoy vamos a trabajar, en este caso, la práctica con tabulaciones, ¿no? Con referencia, con correspondencia. Las tabulaciones me sirven para generar los espacios, ¿no? En este caso ya no voy a poner espacio, espacio, espacio y voy a ir calculando, ¿no? Acostumbramos a poner espacio, espacio contando los espacios, ¿no? ¿Cuánto? Entonces, el día de hoy voy a agarrar tabulaciones, ¿ya? Voy a ir configurando, en este caso, mi hojita, ¿no? Para ello también les he ido traiendo, aparte del ejercicio que van a hacer, vamos a trabajar un poquito sobre el contenido que hicimos la clase pasada para recordar y para ver cómo nosotros podemos ir trabajando un documento, o en este caso, como hicimos tesis, la clase pasada, ¿no? Hicimos tesis o documentos profesionales, ¿no? A ver, vamos a empezar con este. Entonces, Windows R, Windows Word, abro un documento nuevo, ¿no? Abro un documento en blanco. Todas las ventanitas de Word, ¿no? Tienen esta opción que es una reglita. Si no estuviese, si no estuviese activo, me vengo acá a vistas, por favor, y activo. Ojo, acá tienen para activar la regla, las líneas en cuadrillas, panel de navegación, todo lo que ustedes gusten, ¿ya? Pero por el momento, hoy necesito las reglas, ¿no? Entonces, esta reglita, esta reglita nos indica cuánto tiene de superior, de inferior, ¿no? En este caso, los márgenes nos van a indicar los márgenes. A la vez, también, con esta reglita, aparte de los márgenes, ¿no? Cuando yo le hago un doble clic, me va a salir aquí una opción o un cuadro de diálogo sobre las tabulaciones. Voy a poner eliminar todas, ¿no? En esta parte aquí le sale automáticamente, ¿no? Esto de aquí se llaman tabulaciones. Voy a poner los márgenes. Les voy a dar los márgenes, mejor. Listo. A ver, aquí en márgenes, si ustedes gustan, pueden cambiar los márgenes, ¿ya? Ya. Por ejemplo, aquí en márgenes, en el lado superior, ¿no? Dice 2.5, o sea, de arriba hacia abajo, ¿no? 2.5. El lado inferior también tiene 2.5. En el izquierdo, voy a tratar de poner aquí 2. Listo. En el derecho, en el derecho, 1.5, ya que se quede ahí. Ahí está. Aquí voy a trabajar con los márgenes, ¿ya? Aquí tengo, bueno, esto no es la práctica. Esta es mi práctica. Dice, voy a empezar a tabular. 0.5, voy a realizar estos de aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tabulaciones tengo aquí. 0.5, izquierdo sin relleno. Ya, entonces, vengo aquí. Lo voy a minimizar un poquito para que yo pueda ver aquí también. A ver, voy a poner esto un poquito más abajo. Listo. Vengo aquí en mi reglita, en la parte de arriba, y me voy a ubicar donde ustedes gusten, y les va a salir esta opción. Primero, yo le voy a poder eliminar todas. Si es que tuviesen ustedes acá más opciones, eliminar todas. Voy a empezar con este 0.5, voy a ubicarme en el teclado, este, teclado numérico, en el teclado numérico, y voy a poner 0.5. Me dice que voy a tabular izquierdo sin relleno. Entonces, la alineación va a ser izquierda, y el relleno va a ser ninguno. Le voy a dar esta opción. 0.5 Profesora, buenas noches. ¿No será por la coma? O la coma, es no. Sí, está votando por la coma. Ya está. 0.5, ahora sí le voy a dar establecer. Nada. Listo. Así es la coma. Muy bien, gracias. Tengan mucho cuidado aquí en la coma y en el punto, ya, que vamos a ir utilizando. Pero es distinto en ciertos computadores, ¿no? En este caso, en el teclado. Por ejemplo, acá dice coma, y estoy poniendo punto, y es por eso que no sale, ¿no? Validad. No, no valida dice, ¿no? Tenemos 0.5 sin relleno, izquierda sin relleno. 3, también voy a poner izquierdo sin relleno. Entonces, pongo 3, izquierdo sin relleno, o sea, ninguno, establecer. Siguiente, 6, ¿no? Es izquierdo ninguno, establecer. 8.5, tengo el siguiente, ¿no? 8, ya no voy a poner punto, sino coma, 5. 8.5, ese también es izquierdo sin relleno, establecer. 11.3 o coma, 3 sin relleno. Y el último es 14. Listo. Establecer. Aquí tengo. Le doy a aceptar. Si se dan cuenta, en la parte de arriba, en la regla, me han aparecido estas líneas, ¿no? Que es tabulación izquierda. Cada vez que yo me acerque, me va a dar tabulación izquierda. Entonces, ¿qué es lo que voy a realizar? Voy a escribir este texto que está acá debajito, que ustedes observan. Planeta. Voy a presionar tab. La tecla tab se encuentra arriba de la tecla bloc mayúscula. Bloc mayúscula, en la parte de arriba, tengo dos flechitas. Una flechita hacia la derecha y a la izquierda, que significan tabulaciones. Hago un clic, perdón, presiono la tecla y automáticamente me va a dar una tabulación, ¿no? Aquí es una distancia. Y ahí presiono distancia. Distancia. Tab otra vez. Ah, que lo he escrito mal. Distancia. Distancia. Termino tab otra vez y presiono diámetro. Siguiente tab otra vez y presiono atmósfera. Siguiente tab otra vez y presiono gravedad. Siguiente tab otra vez. Siguiente tab otra vez. Satélite. Listo. Enter. Aquí están así mis tabulaciones. Ojo, cuando yo dé Enter, voy a cambiar las tabulaciones. ¿Ya? En la parte de abajo dice, ¿no? En la parte de abajo ahí les dice escribir. Utilizando la tecla Tab, ¿no? Mientras yo escriba la tecla Tab, voy a ir a crear una línea en blanco después de satélite. Entonces, aquí voy a ponerle Enter, una línea en blanco. Y voy a crear, ¿no? Otra vez voy a crear los tabuladores, las posiciones. Pero se van a dar cuenta que aquí ya va a cambiar. No todos van a ser izquierdos sin relleno, sino va a ir cambiando. Voy a ingresar otra vez. Voy a ingresar a cualquier tabulación. Voy a poner eliminar todas. Voy a aceptar. Bueno, no hay problema. A ver, acá se salen los márgenes. Eliminar todas otra vez. Listo. Y voy a empezar con el 0,5. 0,5. ¿Qué dice? Tabulación, tabulador izquierdo sin relleno. Izquierdo sin relleno. Establecer. Siguiente. 4,2. 4,2. 4,2 dice tabulador decimal. Entonces, aquí ya no va a ser izquierda, sino decimal. Hago clic aquí en decimal, ¿no? Y le pongo establecer. Siguiente. 7,5. 7,5. Tabulador derecho, dice. Ya no va a ser decimal ni izquierdo, sino vengo aquí y selecciono derecho. Establecer. Siguiente es 8,5, ¿no? 8,5. 8,5. Que es tabulador izquierdo sin relleno. Tabulador izquierdo sin relleno. Establecer. Siguiente es 12. Es tabulador decimal con relleno de puntos. Tabulador decimal. Relleno de puntos. O sea, la opción número 2, establecer. Y el último es 14,5. Tabulador derecho con relleno de puntos. Tabulador derecho con relleno de puntos. Y le doy establecer. Con eso he terminado y le doy aceptar. Vamos a ver ahora cómo escribe. Debe de quedar más o menos de esta manera. Ya, a ver. Aquí ponemos mercurio. Tab. Cuando ustedes presionan tab, automáticamente vamos a poner 57,9. Tab. El diámetro es de 4 a 4,880. Tab. Ninguna. Ninguna. Tab. 0,37. Tab. 0. Enter. Continúo. ¿No? Venus. Tab. 108,2. Tab. El otro es 12,104. Tab. A ver. Aquí, por ejemplo, se va a ir aumentando. El relleno son estos puntos que signo dan. Ya. Aquí hay mayúscula C, O. Número 2. Para poner el número 2, voy a utilizar el subíndice. ¿No? En la parte de abajo. Subíndice. Selección. Listo. Otra vez regreso aquí, pero ya desactivo este subíndice. Y continúo. Tab. 0,88. Tab 0. Enter. Y así continúo. ¿No? Y así continúo. Ven acá que se ha marcado el decimal. Está automáticamente alineándose al decimal. Acá al lado izquierdo. Acá al lado derecho. En diámetro hemos puesto derecho. En la atmósfera, por ejemplo, hemos puesto el relleno. En la gravedad hemos puesto decimal. Y en este caso, también en el satélite para que llene, hemos puesto puntos. Entonces, de esa manera ahora ustedes, ya no hay la necesidad de que ustedes hagan puntito, puntito. Espacio, espacio. Vayan contando cuánto tienen. Ya ustedes pueden realizarlo, las tabulaciones de esta manera. Tab o un simple tab. A ver. Preguntas hasta aquí, señoritas, jóvenes. Preguntas hasta aquí. Ahí también tienen el 12 subíndice O. Solamente seleccionó el número 2 y ahí le bajo el subíndice. A ver, señoritas, preguntas, jóvenes. Preguntas hasta aquí sobre las tabulaciones. Profesora, me perdí desde un inicio. Podría de nuevo, por favor. De planeta. De aquí. A ver, te voy a explicar en la parte de acá abajo, ¿ya? Vamos a hacer otro tipo de tabulaciones. ¿Cómo aparecen las tabulaciones? A ver aquí. ¿Cómo aparecen las tabulaciones? Aquí. Le doy doble clic y me salen las tabulaciones que he generado. Voy a eliminar todas y voy a crear uno nuevo para su compañera. Hago doble clic aquí. Ay, perdón. Listo. Voy a eliminar todas y voy a crear una nueva. Por ejemplo, le vamos a dar una tabulación en el número 4. En el número 4 le voy a poner con puntos. Una tabulación izquierda con puntos. Establecer. Luego le voy a dar en el número 7. En el número 7. Tabulación derecha. Y con líneas. Este vamos a utilizar. Con guiones. Establecer. Y en el número 10, digamos. Le voy a dar tabulación decimal. Establecer sin líneas. Uno más. Vas a ver en el 13. Le voy a dar centrada. Y con guiones. Aceptar. Miren. Cada vez que yo escribo aquí, por ejemplo. Ana. Yo le doy tab. 14. Tab. Azul. Tab. 18. 15. 15. 15. No. ¿Qué es lo que les ha ido apareciendo? Les ha ido apareciendo las tabulaciones. ¿No? Por ejemplo. Aquí yo he. En el número 4. Le he dado una tabulación con relleno. Con puntos. ¿No? Entonces. ¿Qué es lo que está haciendo? Me está rellenando con puntos. Cuando yo desclique en tab. O yo presione la tecla tabulación. Automáticamente me va a rellenar acá con los puntos. Yo escriba, digamos. Un número. Un nombre. Lo que Dios desee. Y presiono tab. Y aquí también me está rellenando con guiones. ¿No? Una vez realizado el tab. Siguiente. Tab. Aquí no puse. Por ejemplo. Entre el número 10. Yo no puse ningún tipo de relleno. Entonces. Por eso que no me rellena. Pero sí me da el espacio. Que estoy solicitando. ¿No? Mi siguiente tab. ¿No? Siguiente tabulación. Me está. Me está alineando en decimal. ¿Ya? Y así sucesivamente. ¿Qué es lo que ustedes están creando? Están creando acá las tabulaciones. Estamos creando las tabulaciones. Estamos rellenando. ¿No? A esta altura. ¿No? Por ejemplo. Miren aquí. El número 4 está ahí. El número 7 que le di. Está ahí. ¿Por qué se me va para ese lado? Porque he alineado hacia la derecha. La alineación está hacia la derecha. Esta tabulación está hacia la izquierda. Esta de aquí. Está en decimales. ¿No? Entonces. Si yo pongo ahí un coma. Todos se van a alinear a ese coma. Este también creo que está en decimales. ¿No? Y se está alineando. Mira. 15. 14. Coma. 90. 15. 90. Se está alineando. Entonces. Es de acuerdo. Es lo mismo. Por ejemplo. Si ustedes tuviesen un cuentito. Porque nosotros ya hemos ido viendo lo que son los índices. ¿No? Si tuviesen un cuentito pequeñito de 5 hojas. Que ustedes quieren realizar el índice. Es como si ustedes pondrían la tabulación más o menos por acá. Eliminar todas. Y ustedes van a agregar ahí. Vamos a reglegar. Por ejemplo. Este relleno. Y le voy a dar a aceptar. Nada más. ¿No? Aceptar. Por ejemplo. Acá voy a poner introducción. Introducción. Tab. O no hay la tabulación. No lo hemos guardado. No hemos guardado la tabulación. A ver. Aquí vamos a guardar. No hemos guardado. No hemos establecido la tabulación. Entre ese relleno. Establecer. Siempre vamos a poner ya. Introducción. Tab. Miren. Es alineado. ¿No? Podemos imaginar que la introducción esté en la página 2. Enter. ¿No? Yo qué sé. Aquí voy a poner presentación. Presentación. Está en la página 3. Siguiente. ¿No? Tema 1. Tab. ¿No? Que esté en la página 5. Tema 2. ¿No? Tab. ¿No? Que esté en la página 7. Y así ustedes ya van a poder ir rellenando. ¿No? Rellenando de puntos. O simplemente rellenando el de espacios. ¿No? Sin puntos. ¿No? Entonces, para eso les va a ir sirviendo las tabulaciones. ¿Para qué? Con la finalidad. ¿No? Por ejemplo, tema 3. Con la finalidad de que ustedes no hagan pues lo siguiente. ¿No? Puntito, 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 puntito. Y traten de alinearlo. Más o menos hasta aquí. Listo. Siguiente. ¿No? Escriben. Siguiente. Hagan puntitos. ¿No? Entonces, es la necesidad de escribir. Hacer la tabulación. Y continuar. ¿No? Con esa finalidad. A ver, ¿hasta acá se entendió o todavía nada? Con esa finalidad ustedes están desarrollando las tabulaciones. Si quieren quitar las tabulaciones, por ejemplo, de aquí ya quiero quitarlas. No, no me sirven. Eliminar todas. Listo. Ya se eliminaron las tabulaciones. Ya. Ah, ¿quedó claro? ¿Todavía no? No, este. ¿Quién me preguntó? ¿Joseline? Giselle. Sí. Sí, profesor. Está bien. Ya. Entonces, continuamos. Ya. Continuamos. En esta parte de ustedes, la práctica, ya ustedes lo van a desarrollar. Porque si yo lo desarrollo con ustedes, nos vamos a demorar. Y no vamos a avanzar lo que deseamos avanzar. Ya. Entonces, la práctica, ya ustedes aquí están. Aquí están, en este caso, las cantidades, los tamaños. No es cuánto deben de tabular, ¿no? Por eso se les ha pasado el material. Y ustedes lo desarrollan en la práctica. Ya. Siguiente. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer esto de aquí y vamos a recordar lo que hicimos la clase pasada de notas al pie. Ya. Entonces, vamos a calcular. Por ejemplo, acá hay una tabulación. Uno, dos, tres, cuatro tabulaciones. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a abrir. Voy a abrir. Y empiezo. Archivo nuevo. Cuatro tabulaciones. Por ejemplo, más o menos está en descripción. Bueno, la primera pueden ponerlo por aquí, ¿no? Ya que esté en uno. Alineación izquierda. Establecer. La siguiente, que esté más o menos en... Tres y medio. Tres. Acá le voy a poner tres. Esta alineación a la izquierda también. Establecer. La siguiente. Le voy a poner en el tres. Si va a ir acá. La siguiente en el seis. Más o menos. Que viene a ser la cantidad. Esto de aquí. Todavía no tiene un relleno. No tiene nada. La cantidad. Establecer. Siguiente en el nueve. Voy a avanzar de tres en tres. En el nueve. Precio. Establecer. Y siguiente en el doce. Importe. Establecer. Aceptar. Entonces, ¿qué es lo que voy a ingresar? Código. Tab. Descripción. Descripción. Tab. Antidad. Cantidad. Tab. Precio. Tab. Importe. Listo. Continúo. Para poner en la parte de abajo. Por aquí. Me sale una barra. Entonces, eso es lo que tengo que ir cambiando. A ver aquí. Antes. Ya. Antes de pasar. Aquí en importe. Miren aquí. Tiene. Tiene un. En este caso. Tiene un círculo. Creo. Que viene a ser un pie de página. ¿Y dónde lo voy a poner acá? El importe es el precio por la cantidad. Me indica. ¿No? Entonces. Insertar. Vamos a recordar lo que hicimos la clase pasada. Insertar. Bueno. No tienen acá. Ya. Tengo por aquí. Referencias. Ya. Insertar. Nota al pie. Ojo. Recuerden que también ustedes pueden ponerle su símbolo. ¿No? Acá vamos a recordar un poquito el símbolo. Voy a ponerle esta carita. Esta mascarita. Ya. Hago un clic. Y le doy a aceptar. Aquí. Es el precio. Por. El importe. ¿No? Precio por la cantidad. El importe es el precio por la cantidad. Listo. Termino. Aquí está. Mira. Me está jalando de aquí. Precio por cantidad. ¿Dónde está? En la parte de abajo. ¿No? Es una nota al pie que estamos recordando. Lo que hicimos en la clase pasada. Siguiente. Listo. Debajo. Ahora. Para realizar abajo. Voy a eliminar. ¿No? Voy a borrar. En este caso. Todo esto de aquí. Y voy a crear uno nuevo. Voy a crear aquí. Espacios nuevos. Espacios nuevos. Entonces. Voy a darle clic. Ahí. Doble clic. Eliminar todas. Y voy a empezar otra vez. ¿No? Había empezado en uno. Creo. ¿No? En uno. Voy a poner por cero. cero coma cinco. Alineación a la izquierda. Ya. Está bien. Siguiente. Va a ser también alineación a la izquierda. Pero lo voy a dejar. Puedo hacerlo a la misma altura. Desde un momento. Ya. Voy a ponerle tres. Establecer. Siguiente. La cantidad. Era en el. En el seis. ¿No? Le voy a poner en el seis coma cinco. Pero le voy a poner decimal. ¿No? Que se alinee décima. Establecer. Precio. También. En el nueve. Estábamos en el nueve. ¿No? Décima. También. Establecer. Siguiente. Importe. Estábamos en el doce. Pero para el importe. Que parezca una barra. Esta línea. Esta barra que aparece para acá abajo. ¿No? Barra. Establecer. Y aceptar. Entonces aquí me han ido saliendo las cantidades. ¿Ya? Entonces. ¿Qué voy a poner? A guión. A guión. Cero cero. Cero uno. Creo que es. ¿No? Tap. Tabulación. ¿Qué es? Tabulación. ¿Qué es? Veinte. Punto cero cero. ¿Qué es? Cero. Punto. Ochenta. ¿No? Tap. A ver. No aparecen las tabulaciones. Nueve. Establecer. Doce. Establecer. Bueno. Me quedaría solamente. llenar. ¿No? Tomate. Y así voy llenando. ¿No? Y apreciando solamente una tabulación que está automáticamente voy a ir llenando. ¿Ya? En la parte de arriba donde dice código, descripción, cantidad, precio. Ustedes pueden insertarle ahí como se le ha insertado. ¿No? En este caso pueden insertarle un relleno. ¿No? Un relleno. A todo. Basta que ustedes seleccionan esa parte de arriba. Pueden cambiar. ¿No? Pueden darle negrita. Pueden ponerlo todo en mayúscula. Pueden darle ustedes un relleno. ¿No? El color que desean. El color que más les guste. Que más les parezca. Ya es a criterio de ustedes. Y así sucesivamente ustedes continúan esta práctica reporte de ventas. En la parte de abajo donde dice agenda de amigos. No voy a venirme por acá. Voy a saltearme. Agenda de amigos. Por ejemplo, todo creo que está en mayúscula. ¿No? El tipo de letra. Y ustedes escogen el tipo de fuente. ¿No? Se van ahí. Buscan el tipo de fuente que más les guste. ¿No? Esto, por ejemplo, está centrado. No vamos a ir a la opción central. Pero tiene un borde. Eso de aquí, agenda de amigos, tiene un borde. ¿Cómo ustedes van a agregar ese borde? ¿No? Nos venimos aquí. Insertar. O en este caso, diseño. Bordes. Ah, bordes de página les sale acá. Pueden hacerlo ahí con bordes de página o en esta opción también. Aquí ustedes tienen, en la ficha de inicio, en la parte de abajo, tienen bordes y sombreado. ¿No? Dentro de esos bordes y sombreado, ustedes pueden escoger cuadro. ¿No? Ahora, el cuadro puede ser a todo. Si ustedes seleccionan todo el párrafo, les va a seleccionar todo. Pero ustedes seleccionan solamente texto, les va a centrar así. O sea, les va a dar el borde solamente eso. A esto ustedes le pueden agregar una sombra, ¿no? Sombra. O en este caso, el cuadro también, ¿no? Como quieren que sea el cuadro. Ustedes escogen el que más les guste. No siempre puede ser el mismo, ¿no? Digamos este, ¿no? Que tiene triple. Y le dan aceptar. Entonces, va quedando de esa manera su trabajo, ¿no? Y en la parte de abajo, recuerden, en la parte de abajo, también ustedes tienen las tabulaciones. A ver, en la parte de abajo. Ahí está abierto con el búhoro. Nombre. ¿Dónde van a tabular? Miren, calculen esta parte de acá. Distrito, edad, peso, talla, signo, ¿no? Bueno, una vez que tengan todo esto ya tabulado, esto es aparte, sin rellenos. Todos son sin rellenos. Y el de abajo, los de abajo ya vienen a ser con rellenos, ¿no? Puntos, puntos, ¿no? En este caso acá con relleno de puntos. Acá sin relleno. Acá sin relleno. Acá con relleno de puntos o guiones. Depende de ustedes. Y acá sin relleno. ¿Ya? Ojo, y acá también es el decimal, ¿no? El decimal. Listo. A ver, preguntas. Si es que no pueden realizarlo esto, preguntas aquí sobre esta parte de aquí. Preguntas, jóvenes, señoritas. A ver, voy a ponerle aquí tres. Le voy a dar establecer. Ahí voy a ponerle uno. Seis. Ahí, ahí, ahí. Tres. Aquí, ojo, es con relleno, ¿ah? Izquierda, alineación izquierda con relleno. Establecer, ¿no? Siguiente. Por ejemplo, el siguiente puede ser seis, ¿no? O cinco. Seis. Izquierda puede ser, puede ser, no tiene relleno, no tiene nada. Entonces, establecer. El siguiente, peso, también, ¿no? Nueve, ¿no? ¿Peso que tiene? Nada. La talla, sí, ¿no? No, se talla, puntos o guiones, no hay problema. Establecer. Y último. Pueden darle 14, por ejemplo. Establecer y aceptar. Ya, entonces empiezo, ¿no? Voy a poner nombres. Tap. Ateno. Ojo, estoy poniendo el de abajo, ¿no? Estoy poniendo los títulos. Sino el de abajo. Veintitrés. Pero ustedes tienen que buscar para los títulos. Seventa y cinco punto doce. Tabulaciones. Uno punto setenta y uno. Amplación. Leo. Listo. Siguiente. José, creo que es, ¿no? José López. Tap. En comas. Tap veinticinco. Tap setenta y uno. Veinticuatro, ¿no? O setenta y uno punto veinticuatro. Tap uno. Uno punto sesenta y uno. Tap Aries. Listo. Y así sucesivamente ustedes van llenando, ¿no? Hasta acá. Hasta aquí. En la partecita de arriba, mis, ¿cómo voy a poner esta parte de aquí? ¿No? Vamos a imaginar que esta es la parte de arriba. Selecciono. Y me vengo acá, ¿no? Bordes. En este caso solamente es un cuadrito. ¿No? Puedo ponerlo ahí. Ojo. Párrafo. Para que me salga en todo el cuadro. Ahí está. Párrafo. Entonces, me va a ir quedando de esa manera. Estoy dándole bordes. ¿Ya? Una vez terminados los bordes, en la parte de abajo, por ejemplo, ahí tengo más abajo. Voy a eliminar estos. Eliminar todas. Voy a poner, por ejemplo, acá índice. Voy a ubicarlo más o menos en el 14. Entonces, aceptar, establecer y aceptar. O simplemente ese índice no había necesidad de darle una tabulación, sino alineación hacia la derecha. ¿No? A ese de aquí le voy a agregar, ¿no? Me vengo aquí, bordes y sombreado. Vamos a ver cuál es la diferencia, ¿ya? Si ustedes le dan párrafo, miren, y le dan un cuadro, el cuadro, donde sean así, digamos, y también pueden darle un color. Bueno, voy a dejar en negro. Si yo le doy párrafo, les va a jalar todo, ¿ya? Entonces, si ustedes le dan solamente aquí, vamos a ver. Ustedes le dan cuadro y le dan texto. Aquí vamos a darle texto. Este doble voy a ponerle. Solamente va a quedar en cuadrito esa palabra, ¿no? Ese texto. Si yo le doy párrafo, todo. Si le doy texto, simplemente esa parte nada más queda en cuadrito, ¿ya? Ahora, ahí tiene, por ejemplo, ahí tiene también lo que es color. Sí, también pueden agregar ustedes color. Ahí, ahí, ya. Este es el color de la línea, pero, por ejemplo, ustedes pueden darle un sombreado, ¿no? Acá está sin color. Y ustedes pueden darle un sombreado para que se note verde, este, amarillo, rojo, no sé, depende de ustedes, ¿ya? Le da un color. Le da un color. Aquí también especifica al texto o al párrafo, o a todo, o al texto. Como ahora está el texto, simplemente al texto. Y ya va a ir quedando de esa manera, ¿ya? Y ya va a ir quedando de esa manera. Entonces, hasta aquí, preguntas, ya. Ojo, hemos hecho las tabulaciones y estamos haciendo ahora los bordes, ¿ah? Ya, antes de que me pregunte, no solamente las letras o los párrafos llevan un borde, sino a veces, ¿no? Por ejemplo, las maestras, por ejemplo, yo qué sé, algunos marquitos, siempre hay que ponerle marquitos, ¿no? ¿Dónde puedo poner aquí en bordes de página? Toda la página puede tener un borde, ¿no? Bordes de página. Ustedes escogen, no siempre van a ser cuadros, ¿no? No siempre son cuadros. Ustedes tienen aquí más opciones. Pueden poner una tijera, miren, por ejemplo, todo el documento. Y aquí está una tijerita. ¿Por dónde van a cortar? Ojo, este es de acuerdo a la alineación, a los márgenes. Ahí está. Entonces, también no deseo eso, miren, yo no deseo eso, que se ve, por ejemplo, algo más animado, ¿no? Pueden ustedes utilizar, aquí tienen manzanitas, tienen estrellas, ¿no? Miren, por ejemplo, esta manzanita está a 31 puntos, que se les notaría de esa manera. Si ustedes quieren minimizar, ¿no? Ahí tiene más pequeñito, 19. Ahí está, más pequeño, ¿no? Ahí tiene más pequeño. Entonces, de esa manera ustedes pueden ir cambiando los bordes de página. A ver, hasta aquí, preguntitas, jóvenes, preguntas. Preguntas. A ver, alguna pregunta, levanten la mano. A ver, preguntas hasta aquí, jóvenes. Tanto en bordes como en marcos. A ver, pueden levantar la mano, pueden escribir, no hay problema. No hay dudas, ¿no? No hay preguntas en los bordes, en los marcos, no hay preguntas. Estos marquitos, estos bordes, les sirven para realizar algunas notas, para realizar algunos diseños, ¿no? No siempre hay manzanas, ¿no? Ustedes también pueden ir observando. Aquí en bordes de página, a veces, por ejemplo, nos facilita, en las carátulas, ¿no? Puedo poner, a ver aquí, por ejemplo, hay las carátulas, un lápiz, un hincapié, no va a ir cambiando. Van a ir cambiando. Algo más serio, ¿no? Tienen ustedes ahí figuras, que le dé un diseño, ¿no? Que le dé un marquito, en este caso, a su hoja. Ya, no hay preguntas aquí para seguir avanzando. No hay preguntas. Preguntas aquí. Yo pregunto, entonces. A ver, Jocelyn, ¿se entendió? Betsy, Ediño, Giselle, Paola, Ruth. ¿Se entendió esa parte, señoritas, jóvenes? Sí, profesora. Sí, profesora. Ah, ya, muy bien, pensé que no estaban. Ya, a ver, entonces continuamos, ya. Sí, dice Ruth, muy bien, muy bien, ya. Entonces, ahora sí continuamos. Ya pensé que no estaban. Yo sí, ¿con quién estoy hablando? No guarda, le voy a poner porque ya, ojo, a eso ya ustedes lo tienen que desarrollar. Ya en la práctica, van a ir viendo. Aquí ya ustedes ya lo van desarrollando. Ojo, esta parte de aquí quedó claro. Esto aquí ustedes van llenando nada más, ¿no? Si tienen tiempo, ahora van realizándolo. Esto ya hemos ido viendo, ¿no? De los índices. Entonces, hasta aquí terminamos. Ahora vamos a ingresar, por ejemplo, al trabajo número 3, donde se les ha pasado también este archivo, ya. Este archivo es el que voy a abrir ahora. Le vamos a dar formato. Por ejemplo, este es ya un documento que habla sobre la arquitectura, ¿no? Para presentar, le vamos a dar un formato y vamos a generar un índice, ¿no? Así parecido al que hemos hecho la semana pasada, o bueno, la clase pasada. Ese, ¿dónde está? Creo que está aquí. Sí. Aquí está. Me imagino que el ingeniero también les pasó esto. Ya. Aquí, por ejemplo, está en blanco. Está para que ustedes lo vayan modificando, ¿ya? Para que ustedes, a la par, lo vayamos modificando, ¿ya? ¿Qué es lo que nos indica, no? ¿Qué es lo que nos indica? ¿Qué voy a poner? Aquí ya me está hablando de los márgenes, ¿no? A ver, vamos a regresar. Observando, yo sé que ustedes sí lo van a encontrar. Dice, módulo 1, ¿no? Arquitectura, acá es un documento. Este es un documento sin formato. Este se les ha pasado a ustedes sin formato. No tiene nada de formato. Está así. Está en blanco. ¿Qué es lo que van a hacer? Ustedes van a configurar. Van a configurar. Vamos a configurar. De la siguiente manera. Dice, configure el documento para un trabajo monográfico, ¿no? Con la ficha formato, diseño de página y disposición. Ah, vamos a configurar la página, los márgenes, ¿no? Los márgenes. ¿Cómo tiene que tener? ¿Qué margen tiene que tener? 2.5, 2 puntos, izquierda 3 puntos y derecha, ¿no? Entonces, vengo aquí, ingreso al documento que les he dado, ¿no? Ingreso a los márgenes. Aquí ustedes van a encontrar los márgenes. Cuando le den, doble clic, ¿no? Cuando les aparezca ahí, doble clic. Bueno, ahí se están en las sangrías. Las tabulaciones estamos. Listo. Me va a aparecer una opción que dice configurar página, ¿no? Entonces, en la parte de arriba dice superior, ¿cuánto debe ir? 2.5. Voy a ir cambiando. Inferior, ¿cuánto debe tener? 2 puntos. Izquierdo, ¿cuánto debe tener? 3 puntos, ¿no? Entonces, aquí voy a aumentar en el lado izquierdo, debe tener 3 puntos. En el lado derecho, 2 puntos. Listo. Más o menos debe de quedar de esta manera. Entonces, aquí se ha ido moviendo los márgenes. Aquí estamos dejando espacio, puede ser para empastar, puede ser para ponerlo ahí en el folder, ¿no? Entonces, por eso que se ha ido quedando ese espacio, ¿ya? Siguiente. Siguiente. Dice, el tamaño debe ser A4, ¿no? A veces, por ejemplo, se presentan en carta, ¿no? Entonces, el tamaño ahí va a ser en A4, dice, ¿no? A ver, ¿dónde está aquí? Sí. Sí. Líneas altas, no me sale. Sí. Ya, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta y hemos trabajado los márgenes La orientación debe ser vertical, me indica, ¿no? Y el papel, el papel debe ser el tamaño, debe ser A4 Entonces vamos a ponerle ahí A4 Porque tiene diferencia la carta de la A4 Son distintos, ¿ya? Y le damos a aceptar Entonces también ahí, por defecto, ha ido cambiando nuestro documento Listo, aquí está tamaño A4 En diseño, activar la casilla, primera página diferente, ¿no? En diseño Bueno, vamos a venir aquí Diseño Vamos a venir aquí Se nos pierde Ya, entonces, en márgenes, esto de aquí, en papel A4 Y en diseño, voy a seleccionar primera página diferente Entonces tiene que quedar de esa manera Porque esta primera página para ustedes va a ser la presentación O va a ser como una pequeña carátula, ¿ya? Una pequeña carátula Continuamos, entonces ¿Qué es lo que indica en la parte de abajo? Con la ficha insertar ¿Qué es lo que vamos a cambiar en la ficha insertar? Vamos a aumentar un encabezado, ¿no? Vamos a aumentar también un pie de página, ¿no? Y, este, un formato número 3 Aquí ustedes van a poner el nombre, su apellido y su nombre, ¿no? Incluso un círculo, dice A ver, vamos a ver Voy a ponerlo así para que no esté cambiando cada rato, ¿ya? Listo Me voy a ir a la pestaña insertar Encabezado y pie de página Que se encuentra aquí En la parte de encabezado, ¿no? Voy a poner Ustedes pueden elegir el que más les guste Ya, el que más les guste A ver Voy a poner este que se nota un poquitito más, ¿no? Se resalta un poco ¿Qué es lo que voy a poner? IPC, Instituto Peruano de Capacitación, ¿no? Bueno, si gusto Simplemente pongo la arquitectura, ¿ya? La arquitectura Listo Ese es el tema, ¿no? Y en pie de página Me indica, ¿no? Aquí también voy a poder cambiar Lo que es el pie de página Aquí está Y en pie de página La opción número 3 Dice Austin, ¿no? Si hubiese puesto el otro Pero como estoy poniendo este Yo le voy a cambiar Y ahí yo le voy a poner este Ahora En pie de página Automáticamente me botó aquí La arquitectura Y aquí puedo ir cambiando, ¿no? El autor En este caso Ustedes pueden poner aquí Como les indica Su nombre y apellido ¿Ya? Entonces aquí Alumno Yo les voy a poner Y ustedes ponen su nombre y apellido XXXXXX ¿No? Para que ustedes Completen ahí su nombre Y su apellido Listo ¿Cómo insertas un círculo? ¿No? En este caso Aquí en la página Tienen ustedes Las opciones de círculos Miren aquí Creo que aquí no tienen ¿No? Un círculo Bueno, acá tienen líneas ¿No? Pueden dibujar ¿No? Encima del círculo Simplemente como ya están En pie de página Aquí ustedes pueden insertar Si gustan ¿No? Insertar Formas ¿No? El diseño Siempre en cuando saliendo de ahí ¿No? Formas Círculos Tal como les indica Yo lo voy a dejar ahí Que ustedes pueden ir cambiando Listo En la ficha diseño Ya estamos en el número 2 Esta parte de aquí Hemos terminado Ustedes ya ponen su nombre y apellido Y termina ¿No? En la ficha diseño Poner el borde de la página De tipo cuadro ¿No? Estilo Doble azul Entonces hemos ido viendo los bordes Acabamos de ver los bordes ¿No? Bordes de página Tipo cuadro Dice ¿No? Diseño Bordes de página ¿No? Bordes de página Cuadro ¿Qué me indica? Dentro de cuadro ¿No? Dentro de cuadro Estilo doble línea Entonces voy a buscar aquí Este creo que es el estilo doble línea Ahí está Estilo doble línea ¿No? Color azul Y un ancho Color azul Aquí el color azul Le voy a dar Este de aquí Y un ancho de medio Dice ¿No? Aquí está Bueno Este ancho Este medio No hay problema Ustedes pueden ponerlo un poquito más grueso Si les gusta Pero como nos indica aquí en la práctica medio ¿No? Luego dale clic En el botón opciones ¿No? Que viene a ser este de aquí Y en ella puedes ajustar ¿No? Los márgenes En este caso Superior Inferior Derecha ¿No? Aquí En el superior Puedes poner Incluso dice 8 Vamos a bajar 8 ¿No? 7 8 Luego en el inferior En el inferior Que viene a ser el de abajo 0 Les piden ¿No? 0 En el izquierdo Vamos a cambiarle a 20 Y en el derecho Vamos a cambiarle a 10 Listo Medir En este caso Bordes de página Le voy a poner Desde el texto ¿Ya? Así como les indica aquí Ojo De este texto En opciones Dice Solo active Rodear Encabezado ¿No? Si está aquí Rodear Encabezado Rodear Pie de página Que se encuentra En la parte de abajo Aceptar ¿No? Establezca El color De página Ahí está No me No me pide alinear Entonces lo dejo ahí Y quedaría Y quedaría de esta manera ¿No? Ojo Acá dice Ahí Listo Entonces Mi cuadrito Miren aquí Va quedando de esta manera ¿Ven? Ya va quedando de esta manera Para todos Listo ¿Qué más me pide? ¿Qué más me ¿Qué más me está indicando? A ver Establezca Como Color De página Agua Marina Clara 60% Establezca Como Color De página ¿Qué más me Busco Agua Marina Este creo que es Énfasis 5 Claro 60% ¿No? Ahí está ¿Qué más les indica? Listo Aquí queda En marca De agua Asignar Confidencial ¿No? Bueno En la marca De agua Ustedes pueden agregar También una marca De agua Puede ser Confidencial O Ustedes pueden Agregar Su propia marca ¿No? Marcas de agua Personalizadas ¿No? Entonces Ustedes pueden poner Incluso un texto El nombre Una imagen ¿No? Depende de ustedes Vamos a imaginar Bueno dice En el tema dice Confidencial ¿No? Pero acá Ustedes pueden poner El que guste ¿No? Trabajo encargado ¿No? O trabajo Y les voy a poner Ya Pero ustedes Pueden poner El texto Que Trabajo Este Yo lo dejo ahí Y se muestra aquí ¿No? Trabajo presentado Su nombre Confidencial Tal como les indica Ahí Eso ya lo ven ustedes Dice Tres Termino el uno El dos Y el tres En el tres Tengo que diseñar Dice la portada En la página uno ¿No? Ahora La portada Este Diseñar En la página uno Puede ser Fuente Este Arial Tamaño 14 Esta es la portada Esta es la portada Para ustedes ¿No? Fuente Arial Vamos a ponerlo ahí Ahí está la portada Es fuente Arial Busco aquí Arial Tamaño 14 Busco ahí El tamaño 14 Color Azul Oscuro Aquí el texto Azul Oscuro Negrita Alineación Todo Le vamos a dar Centrado ¿No? Y listo Más o menos Su trabajo Va a ir quedando De esa manera ¿No? Institución Educativa Privada Cima Curso Educación Para el Trabajo Tema La arquitectura Para el Mundo Nombre Y de esa manera Va quedando Más o menos Su portada ¿Ya? Entonces como ustedes Ya saben agregar Acá imágenes Todo hemos llevado A las clases Pasadas Ustedes pueden Agregarle ahí El trabajo O la imagen Que desea ¿Ya? Entonces continuamos Terminé la portada Dice Los párrafos Ojo Dice Los párrafos Deben de tener Fuente areal Tamaño 12 Espaciado Entre línea 2 Y alineación Justificada Entonces a todos Los párrafos Voy a ir cambiando Tal como les indica Aquí ¿No? Entonces vengo Aquí Vengo aquí Pueden seleccionar Todo Todo O simplemente Pueden seleccionar Parte por parte ¿No? Pero si yo le doy Control E Para seleccionar Todo También se seleccionaría La portada Es por eso que estoy Seleccionando De esa manera Ya Les indique Que todo Documento Ya sea Oficios Solicitudes Trabajos Monográficos Tesis U otros Deben de estar Justificados No deben terminar De esa manera Todos No deben de terminar De esa manera Deben de estar Justificados Listo Entonces lo primero Que le estoy dando Es justificación Ahora la fuente Ya ustedes Lo van a ir cambiando Tal como les indica Aquí Los párrafos ¿No? Que los párrafos Que tienen que Los párrafos Que son los párrafos Son de aquí Aquí Que termina un párrafo ¿No? Los subtítulos ¿No? En este caso Que tiene que tener Mayúscula Arial Tamaño Negrita Claro ¿No? Los títulos Formatear Con mayúscula ¿No? Entonces todos Deben de tener Eso ¿Ya? Entonces una vez Este justificada ¿Qué voy a hacer? Arial Tamaño 12 Voy a poner Arial Aquí Tamaño 12 Listo Los subtítulos Negrita Negrita Azul Claro Los títulos Tamaño 14 Negrita Azul Claro Entonces voy a ir Buscando títulos Por títulos Subtítulos Por Esto creo que es La arquitectura De las colonias Es otro ¿No? Ahora Ojo Como nosotros Ya hicimos Como nosotros Ya hicimos Lo que era Se recuerdan Que a este título Puedo seleccionar ¿No? Y aún Ya no hay necesidad De ponerle Ustedes ya le pueden Poner título 1 ¿Ya? Este por ejemplo Arquitectura De la colonia Que es título 1 Voy a ponerle acá En miniatura Para más o menos Para más o menos Ver Para más o menos Ver esto de aquí ¿No? Ojo Este de aquí También A ver Vamos a ver Vamos a diferenciar La arquitectura De la colonia Los estilos De arquitectónicos Esto de aquí Le voy a poner Como título 1 Esto de aquí Sí Como características Título 2 Ya para que en el índice Le salga De esa manera Estilos arquitectónicos ¿Cuáles son los estilos Dentro de estilos arquitectónicos? ¿Qué va a estar? Estilo renacista Le pongo todo En mayúsculas De preferencia Copiar formato Entonces Copio formato Estilo bárroco Listo Copio formato Estilo Estilo Copiar formato Estilo bárroco No me sale Estoy utilizando Copiar formato Ya está Y así Sucesivamente Voy a trabajar Con todos los estilos Yo ya les he dado Acá el material Para que ustedes Lo puedan Trabajar Lo puedan Practicar ¿No? Bien Esta es la arquitectura Republicana Ya le vamos a poner Como título Porque es otro Título Siguiente Diferencia de la arquitectura Colonial Este es su título Palacio Palacio de exposición Ustedes ya van viendo Los temas Y ustedes ya van Cambiando ¿No? Elementos mayores De fachadas Arquitectura Moderna Bueno Estos son imágenes A estas imágenes También ustedes Pueden agregarles Como bibliografías Para que nos salga La bibliografía ¿No? Recuerden Cómo hemos Trabajado La bibliografía Listo Ya más o menos Así Aquí voy a ver Mi panel De navegación Acá voy a poner Mi panel De navegación En el panel De navegación Cuando yo activo Aquí ya me sale Más o menos De esta manera Quedaría mi índice No sé si lo he hecho bien Lo he visto En miniatura Y cómo era Para trabajar Índice Aquí también Les he puesto Los pasitos ¿No? Ya tenemos acá En las imágenes Bueno Todas las imágenes Deben estar Alineadas Centradas Con marco sencillo Negro Quiere decir Estas imágenes De aquí ¿No? Estas imágenes De aquí A ver Selecciono aquí Inicio Centrado Le voy a poner Un cuadro ¿No? Y les estoy indicando Qué tipo de cuadro Tienen que poner Siguiente Igual Todas las imágenes Centradas Ya ustedes van centrando Todas las imágenes Todas Son, ¿no? Son, de aquí Todas las imágenes Todas las imágenes Todas las imágenes Ahora, a cada imagen ustedes van a aplicar o van a agregar ahí el cuadrito que les indica. Ya más o menos todas las imágenes deben estar quedando de esta manera. O buscan ustedes un cuadrito que más les impacte, que más les guste, un diseño bien bonito. Ya depende de cada alumno, ¿no? Cómo quiere que su trabajo vaya a quedar. Listo. Una vez que hayan desarrollado todas las imágenes, ¿qué más les indica? Que van a aplicar. A ver, se borró. Que van a aplicar en este caso el índice, ¿no? Voy a poner... Listo. Voy a llegar a esta parte de aquí arriba. Aquí está. Ahora, cuando yo le he dado automático, tabla de contenidos automática, la primera opción, aquí les ha indicado automáticamente todo el índice, ¿no? Tal como está ahí, ¿no? Tal como está. Me voy, digamos, elementos mayores de la fachada. Está en la nueve. A ver, debe de estar en la nueve. Página nueve. Ahí está. Elementos mayores de la fachada. Ahí está. Tal como les indica. Y él les indique. Si ustedes desean agregar más hojas, ¿no? Pueden utilizar, por ejemplo, ¿no? Aquí están... Este estilo barroco debería... Debería, no debería de estar el título, no debería de terminar en la parte de abajo. Si no, ya debería de estar en otra hoja. Entonces, para que esté en otra hoja, ustedes ya van a aplicar lo que hemos ido viendo, ¿no? Lo que hemos ido aprendiendo. Entonces, ¿qué hemos ido viendo? Nuestros saltos de página. ¿No? Todo lo que hemos ido trabajando con nuestros saltos de página. A ver, ¿dónde están aquí? Aquí está. Salto de página. Enter. Y me va a ir a la otra página. Entonces, ustedes van a ir desde la parte de arriba, van a ir observando. ¿Dónde? Introducción. Bueno, este también. Estilos. ¿Dónde debe? Y debe ir un salto de página. No puede estar el título acá y el texto en el otro. Este, ¿no? Siguiente, ¿no? Y así ustedes van a ir buscando cada título, cada parte, ¿no? Que no esté quedando así de manera dividida, sino ustedes van a aplicar ahí los saltos de página. A ver, preguntas sobre este trabajo que ustedes van a realizar. Preguntas. Preguntas aquí sobre este trabajo, por favor. Jóvenes, señoritas, preguntas aquí. Esto lo tienen que hacer sí o sí. Eso también lo tienen que subir, ¿ya? Aparte de las tabulaciones que hemos ido creando. A ver, Jocelyn, Betsy. A ver, ¿cómo añadió el índice? Ya, Ruth. Para el índice, como nosotros, como les indiqué en la clase pasada, ¿no? Nosotros estábamos trabajando lo que son títulos y subtítulos, ¿ya? Primero, he ido introduciendo a cada uno. Por ejemplo, este voy a seleccionar y que este tenga el título, título 1, ¿no? Siguiente, voy seleccionando que este también sea, digamos, título 1. Este de aquí, características ya que sea el título 2. Entonces, voy a ir agregando un estilo a cada uno de ellos, ¿no? Una vez que he ido agregando ya estilo a todo lo que ustedes crean, ya lo he ido designando, título 1, título 2, título 3 incluso. Entonces, me vine aquí a la opción, aquí me voy, vamos a borrar toda esta parte de aquí. Bien, me vine aquí y me voy a la opción referencias. Dentro de referencia voy a agregar tabla de contenido, tabla de contenido. Como ya tienen títulos, subtítulos, ahí está contenido, la introducción está en el número 3, el estilo renacista en la página 4, ¿no? La página es 8 hasta la página 9, hasta ahí termina. Ahora, si ustedes agregan texto aquí, si ustedes agregan texto aquí, su índice automáticamente le puede dar actualizar, ¿no? Aquí hay una opción que es actualizar tabla y va a ir modificándose también los números. Pero de preferencia, por favor, ordenen esos títulos, no pueden quedar en la parte de abajo, porque ya no sería un trabajo monográfico, ¿no? Eso también ustedes pueden cambiar, ¿no? No les gusta, no desean que esté así, lo pueden cambiar de este estilo. Ya les indiqué estilos. Incluso ustedes pueden modificar, ¿no? Pueden modificar el tamaño, quizás quieren otro color, no sé, ¿no? El tamaño, el título, ¿no? ¿Cómo desean cambiar? Esto ya depende de ustedes. A ver, hasta aquí, ¿queda claro esa parte? Ya, ok, dice Ruth, muy bien. Listo. Entonces, eso queda de trabajo, de tareita. Ruth dice, sí, todo claro, muy bien. Very good. Entonces, continuamos. Y ya, hasta aquí está la práctica que ustedes necesitan realizar. Ya, ojo, ¿ah? Ojo, ya tienen lo siguiente. Primero, tratan las tabulaciones, que es la tarea número uno, crear posiciones y tabulaciones. Y esta práctica o tarea número dos, que son las tabulaciones más los bordes, los cuadros, ¿no? Van a poner ustedes colores, no hay necesidad que lo hagan igual. Ustedes pueden darle su estilo, su toque personal, ¿no? Depende de ustedes, ¿ya? Y a este número tres, también, a este, a esta tabla, crear su tabla de contenidos. Cuando decimos tabla de contenidos, nos estamos refiriendo al índice. Y ya les he entregado un material donde está el texto. Esto solamente ustedes tienen que mejorar, tienen que ponerle los estilos, ¿no? Y a su diseño. No siempre puede ser el color que yo les estoy poniendo aquí. Ustedes ya pueden mejorarlo. Detrás pueden poner su nombre, ¿ya? Entonces, el trabajo es para que ustedes vayan viendo. Ustedes saben todo lo que es cómputo, todo lo que es, más que todo, cómputo, asistentes administrativos. Tenemos que practicar. Si no practicamos, si no vemos, no vamos a encontrar la herramienta, no vamos a poder avanzar, ¿ya? Entonces, tienen que practicar. A este color no me gusta, a este color puedo cambiarlo, ¿no? Ustedes tienen que ir practicando poco a poco para que se nos quede, porque también la memoria es frágil. A eso me enseñaron, creo que era así, ¿no? Pero si no lo practican, no lo van a tener claro. Entonces, todo es práctica, práctica, práctica. Listo. Y como no hay preguntas hasta aquí, entonces continuamos. A ver, nos queda casi media hora. Vamos a tratar de avanzar entonces. Dime. Una pregunta, ¿qué tal? Buenas noches. Saluda a Amy. Amy, este, con respecto a las tareitas, ¿hasta qué fecha vamos a tener plazo para entregarlas? Yo creo que toda esta semana todavía, porque el jueves termina, ¿no? El jueves termina lo que es Word, ¿verdad? Claro, sí, sí, sí. Ya. Entonces, le voy a indicar al ingeniero que, por favor, les deje subir, todavía pueden subirlas. Entonces, con respecto a las tareas, señoritas, jóvenes, tienen que ir subiéndolas. Porque solamente con la práctica yo voy a ver que ustedes están avanzando, ¿no? Porque si ustedes no practican, si ustedes solamente lo ven, por más sencillo que parezca, ¿no? Ah, pero eso yo ya sé, es sencillo, ¿no? Pero si usted ya sabe, puede ir cambiando los colores, puede ir modificando el formato, ¿no? Entonces, para que, de esa manera, usted ya encuentre más opciones, ¿no? Entonces, esa partecita de las prácticas, de las tareas, súbanos, porque les va a servir bastante a ustedes. Ahora, yo trato de interactuar con ustedes para saber en qué parte no han entendido, qué parte les falta, para poder reforzarles en ese caso, ¿ya? Todo lo que nosotros hacemos les va a ser útil. ¿Por qué les digo que les va a ser útil? Porque mi persona también ha trabajado en instituciones privadas, públicas, ¿no? Y la verdad, yo lo he encontrado trabajar en oficina lo más fácil posible. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos un poquito más de lo que es Word, de lo que es Excel, de utilizar PPT, no utilizar algunos programitas, ¿no? Mi persona enseña también en colegios, ¿no? Entonces, tengo material didáctico, ¿no? En este caso, a ustedes les entrego casi un material no tan didáctico, pero sí lo que ustedes van a avanzar, ¿no? Pues, si hablamos de colegio, les entregaría paso a pasito, ¿no? Pero todo esto, lo que ustedes están llevando, ingresa, ¿no? Ingresa, les sirve. Incluso lo que ahora vamos a trabajar, lo que es la correspondencia combinada, mucho más. Entonces, ustedes tienen un modelo de informe, un modelo de oficio, un modelo de carta, y automáticamente van a poder enviar a bastantes personas, hasta 100 invitados pueden ustedes mandar, sin la necesidad de ir digitando uno por uno, solamente teniendo la relación, ¿no? Siempre en cualquier oficina es bueno ordenarse y tener una relación, tener un correlativo, tener en este caso una base de datos, ¿no? Del personal con el que van a trabajar, del personal de las entidades, donde ustedes pueden enviar siempre los oficios, donde van a enviar documentos, ¿no? Más que todo aquellas personas que van a trabajar en el área de documentos, ¿no? Entonces, este Word es la parte más sencilla, pero yo conozco muchas personas que simplemente con Word hacen hasta tarjetas, ¿no? Hay profesoras en los mismos colegios, ellas utilizan bastante, hay personas que utilizan bastante el Word, el PowerPoint, ¿no? Y con ellos, ellos hacen hasta videos, y esto que todavía el Word, la familia Microsoft te ofrece estos productos básicos, ¿no? Básicos que no se utilizan. Yo puedo decir, dice yo, como docente, puedo decir, yo edito en Filmora, yo edito en Sony Vegas, ¿no? Edito con otros programas, pero las mises, las profesoras, yo he visto, he tenido la oportunidad de verlas, que ellas editan con el PowerPoint, algo tan sencillo, ¿no? Y ellas lo editan, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque ellas llevan la práctica, ¿no? Igual, un asistente administrativo, si lleva la práctica, y si conoce las herramientas de Word, puede llegar a muchas cosas, a realizar un montón de trabajos, ¿no? Con una simple herramienta. Es por eso que yo les pediría, les sugiero, ¿no? Que desarrollen las prácticas, ¿no? Que las hagan, más que todo, para que ustedes practiquen, ¿no? Para que el curso, o en este caso, este curso de ofimática, o asistente administrativo, no quede ahí, ¿no? Sino que ustedes sigan conociendo más, ya se familiaricen en el formato que ustedes le dan, ¿no? Yo sé que cada institución tiene, en este caso, su tipo de fuente, ¿no? Cada oficina, he tenido la oportunidad de que cada oficina tiene su diseño, su formato, ¿no? Entonces, ustedes pueden utilizar eso, ¿no? Todavía nos queda, todavía nos queda una clase más, creo, el día jueves más. Este, vamos a continuar nosotros con Word, no termina aquí, ¿no? Nosotros continuamos. Entonces, eso hasta donde avancemos, hasta donde avancemos, y podemos continuar la siguiente clase. Y les sugiero, por favor, algo más que les falte, algo más que quieran aprender para que el curso no quede aquí en el Word. Me dicen, me escriben nada más, me escriben al WhatsApp, o me escriben ahí al, aquí al chat, ¿no? Si se van recordando, por eso yo quiero aprender esto, ¿no? Entonces, yo les puedo preparar la próxima clase o aumentar ese tema que ustedes desean para que no se quede al aire, ¿no? Para que tengan conocimiento de toda esa parte. ¿Ya? A ver, ¿alguna otra pregunta? Profesora. Amy, dime. Sí, bueno, este, como usted está comentando que se le podría comentar, ¿no? Se le podría decir que también me gustaría aprender dentro de Word, ¿no? Que algo que siento que me falta mejorar en eso, y hay algunas cosas que desconozco, están en el tema de la numeración, de la paginación. En caso de la tesis, pues te piden crear números romanos hasta cinco hojas, y luego te piden el orden del uno hasta abajo, ¿verdad? Hasta la última hoja de la tesis. No sé si tal vez eso lo podrías, porque hasta ahorita no lo hemos visto, eso tengo entendido. Ah, ya, ya. Numeración. Ya. La numeración, bueno, por ejemplo, ya esta practiquita está aquí. Tienen ustedes acá, cuando ustedes ponen números, les sale del uno al tres y automáticamente continúa. ¿Ya? Si nosotros nos vamos a números romanos, solamente seleccionamos y automáticamente ahí tienen ustedes los números romanos. Y ahí tienen los números romanos. Incluso ustedes pueden cambiarlo, ¿no? Ustedes pueden darle un formato, pueden darle aquí cambiar una nueva lista, ¿no? Cómo quieren que se presente. Primero números romanos, números, y luego, por ejemplo, ABC, ¿no? Entonces, ustedes pueden darle acá el diseño. Por eso les indico, con la práctica, mientras ustedes van practicando, mientras ustedes van viendo, aquí ustedes pueden ir modificando esa opción, ¿no? Aquí esta opción, por ejemplo, está ahora, está con ABC nada más. Basta, yo me acerco ahí y aquí cambio lo que es numeración, ¿no? Entonces, se ha cambiado a números romanos. Ahora, esto no solamente sale en numeración, ¿no? También puede ser en viñetas, que viene a ser lo mismo, ¿no? En viñetas ustedes pueden ir cambiando un símbolo, aumentando símbolos. Esto creo que sí hemos ido viendo. Donde ustedes lo aumentan, pueden definir una nueva viñeta, ¿no? Con el símbolo. Así como hemos ido agregando símbolos, siempre lo van a encontrar en Wendy. Si no encuentran en Wendy, en Wendy, ¿no? Con la I. Aquí está. Con la I. Si es que ustedes gustan, ¿no? De algunos otros símbolos, ¿no? Ahí está. Pueden ir cambiando. A ver, mi símbolo me refería a la paginación. No, no te entiendo. Ay, 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 ya. Ay, ya te entiendo, ya te entiendo. A las páginas, a los mar, al encabezado, al pie de página. Al pie de página, Amy. ¿Sí? A ver, respóndeme. Creo que te estás refiriendo aquí. Y ya. Encabezada de página, ya claro. Por ejemplo, aquí, en este trabajo, ¿no? Bueno, aquí en los materiales que se les pasa, está con la página, ¿no? A ver. Numeración. Aquí tienen ustedes principio y final, ¿no? Hay un ejercicio ahí se creó. Inserte círculo y que esté uno, dos, tres, ¿no? Entonces, ahí tienen ustedes el círculo, ¿no? O quitar números de páginas, formatos de números de página. Aquí, en el formato de número, ahí también puedes cambiarlo. Ahí también puedes poner, ¿no? Quieres uno con línea, ¿no? O quieres, en este caso, los... La numeración. Las cinco primeras hojas con números romanos. Y luego empieza de uno hasta donde pueden llegar las páginas. Ah, ya. Por ejemplo, eso, Amy. Esas cinco primeras hojas que tú indicas, quieres con números romanos. Eso me indicas. Uno, dos, así, en números romanos. Tres hasta el número cinco. Sí, se puede seleccionar, ¿no? O simplemente páginas, ¿no? Y después continuamos, ¿no? Esto yo se los puedo poner para la próxima clase, que es para el día jueves, con una práctica, ¿no? Con un ejercicio del uno al cinco. Mejor les pongo así, con una práctica. Pero sí puedes ponerlo, ¿no? Aquí en esta opción, ¿no? Y acá podemos cambiar también el formato, ¿no? El formato de las páginas. Continuar desde la sección anterior. Iniciar en, ¿no? ¿Dónde vas a terminar, no? Iniciar en qué número. En el uno, en el dos. ¿Dónde vas a terminar? Si acá está en números romanos, tú también puedes cambiar, ¿no? Incluir el número. Puedes incluir número, título. Ya, entonces aquí, por ejemplo, le puse creo cinco. No sale, ¿no? Acá yo les puedo poner como una práctica, ¿ya? Entonces, para el día jueves, les paso eso. Ya es uno. ¿Qué es eso? Pero sí se puede cambiar, Amy. ¿Ya? Entonces, para la siguiente clase yo les hago una práctica con eso. Con números romanos y con números que me pides. Incluso para las entidades, para las entidades, para que ustedes presenten el currículum, les pide, ¿no? ¿Qué es lo que les pide? Que enumeren o, claro, que enumeren o que foleen de atrás hacia adelante. Entonces, aquí en Word se puede hacer, por ejemplo, aquí en Word se puede hacer con una fórmula. No parece que en Word no se hace con fórmulas. Sí, se hace con fórmulas. Y si no, si ya lo tienen ustedes, el currículum, ¿no? Si ya tienen su currículum, ¿no? Del uno al cien páginas, digamos, que ustedes tienen. Y esta, pues, nosotros con numeración acostumbramos a poner uno, dos, ¿no? Se enumera de esa manera y ustedes quieren de atrás hacia adelante o de adelante hacia atrás. Entonces, podemos utilizar, podemos convertir en archivos PDF. Y también, no sé si ustedes han escuchado o lo han utilizado, ¿no? Que es el ILOVE PDF, ¿no? Se llama así. ILOVE PDF, ¿no? Entonces, ustedes con esto, también, con esta opción, ustedes pueden dividir, pueden unir archivos de PDF. Pueden dividir, pueden comprimir, ¿no? Pueden editar el PDF, pueden firmar, ¿no? Pueden hacer un montón de cosas, ¿no? Pueden ordenar también. También es bueno utilizar algunos archivos o algunas aplicaciones de internet, ¿no? Por ejemplo, aquí tienen números de páginas, ¿no? Lo más usual que he visto, ¿no? En las instituciones públicas que presenten el currículum BIT, foliados de atrás hacia adelante, ¿no? Entonces, este PDF pueden utilizar y suben el archivo y automáticamente ya se les va a foliar donde ustedes quieren foliar. La parte de arriba, abajo, izquierda, derecha, donde ustedes gusten, se va a ir foliando, ¿no? Entonces, con eso ustedes también pueden ir a trabajar. Ya, también la parte de foliado va a ingresar muy bien, Paola. O sea, esas cositas yo quisiera que ustedes me pregunten para poderlas ayudar, ¿no? Ya, Amy me dice primero enumeración en romanos y el foliado. También el foliado les puede ayudar. Vamos a verlo con, en este caso, con la fórmula en Word y otro también utilizando este archivo PDF. ¿Ya? Muy bien, Paola. He visto que en todas las instituciones piden ese foliado. Ya. ¿Hay alguna otra pregunta más? ¿Algo que quieran agregar, señoritas? Antes de que nosotros terminemos, ojo, que nos falta todavía una clase. Ahí podemos agregar todos los temas que a ustedes les estén faltando. Algo que quieran reforzar. Porque esto de correspondencia cruzada, sí o sí lo vamos a hacer. Les va a fascinar porque ya no van a tener que hacer un montón de cosas. Solamente un archivo y tienen todo. ¿Ya? Entonces, mientras ustedes van a ir trabajando, van a ir practicando. Les voy a pedir, les voy a pedir para la siguiente clase, porque creo que ya no vamos a acabar esto. Para la siguiente clase, ustedes van a tener que realizar, me van a traer un modelo. Ya, puede ser este modelo o un modelo de carta que ustedes utilicen. Por ejemplo, Paola, ¿en qué área trabajas, Paola? Paola, Amy, ¿en qué área trabajan ustedes? Betsy, Giselle. ¿Qué? Elaboran cartas constantemente, cartas de invitación, ¿no? Si ustedes tuviesen una carta de invitación, ¿no? A una entidad, pueden utilizar ese modelo. A ver, no sé si yo tengo aquí cartas. Voy a ver. Para. Si no, en todo caso, sería hacerlos. Miren, por ejemplo, aquí nosotros tenemos un modelo ya de invitación y un oficio. Miren, ese de aquí es un archivito de Word y este es un archivo de Access. ¿Ya? Vamos a ver, ¿qué es lo que tengo en el archivo de Access? En el archivo de Access ya tengo la base de datos. Voy a habilitarles para que ustedes puedan ver. No sé si han utilizado Access antes. Bueno, si no han utilizado Access, también se puede trabajar con el Excel. ¿Ya? Por ejemplo, acá tengo una base de datos de Access, donde uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Invito a seis personas, ¿no? En este caso tengo acá el número de oficio, porque todo documento tiene un correlativo, ¿no? Un número de oficio. Los nombres de las personas a quien se desea invitar y el cargo que ocupa, ¿no? El cargo que está ocupando esa persona. Y también en esta parte de aquí se tiene, a ver aquí, se tiene un modelo de invitación. Modelo circular, creo que es. Modelo circular, creo que es. Modelo circular, creo que es. Ustedes me pueden traer cualquier modelo de carta. Este es un modelito de carta. ¿Dónde? ¿Qué es lo que van a cambiar? Aquí dice oficio circular, número. Y aquí nosotros vamos a poner el número del oficio que continúa, ¿no? Puede ser, están en el cinco, están en el siete. En toda entidad, en toda oficina hay un correlativo, ¿no? Entonces acá vamos a poner el correlativo que continúa. Señor, el nombre del señor y el cargo, ¿ya? Una vez que se haya generado esto y tenga mi base de datos, voy a iniciar la correspondencia, ¿no? Iniciar correspondencia, puede ser paso a paso y lo combino, pues, ¿no? Iniciar en el siguiente, bueno, acá ya está combinado, está combinado. Ya está aquí el cargo y todo, para que ustedes lo puedan ver. Gracias. Gracias. Bueno, aquí ya están todas las cartas, ¿no? Todas las cartas, basta que ya tenía uno, automáticamente le he dado crear y se han ido creando todos, ¿no? Pero no hemos ido poniendo esta parte de aquí, por eso que aquí dice señorita, vamos a... A ver, les voy a pedir, yo les voy a dar un modelito de cartas para la siguiente clase. Creo que no les he puesto el de la correspondencia. Me he dado cuenta que aquí solamente hay este material, más no hay el de correspondencia combinada. Pero sí hay para que ustedes lo puedan realizar, ¿no? Dice una hoja en Excel. Este, ya tiene que tener diseñado este cuadrito en Excel, donde es para el título de la persona, la dirección y la ciudad, ¿no? Y en Word, ¿no? Y en Word, en una hoja de tamaño papel, ¿no? Cuyas medidas, ¿no? Va a ser estas. Nosotros vamos a realizar, ¿no? Vamos a realizar la correspondencia cruzada. Y nos va a salir en la página 1, en la página... En todas las páginas nos van a salir los nombres de estas personas, ¿no? ¿Cuántas relaciones... ¿Cuántas personas tenemos aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, aquí nos va a salir 6 datos, ¿no? 6 cartas, 6 documentos distintos. Al igual que en la parte de abajo también se les explica, ¿no? Que es una correspondencia cruzada. Aquí tienen un modelo de carta, ¿no? Que es por medio de la misma. Está invitado a la inauguración, ¿no? Nos están invitando supuestamente a una inauguración. ¿Y cuáles son los pasos a seguir, no? Tengo que ir a correspondencia cruzada. Voy a utilizar, en este caso, el asistente, ¿no? Dentro del asistente, en el lado derecho, me van a aparecer estas opciones. Voy a seleccionar. En este caso, aquí no estoy seleccionando con Excel, sino estoy seleccionando con Access. En Access, he diseñado aquí mi relación. Y una vez que esté lista la base de datos, ¿no? Una vez que esté lista la base de datos, voy a empezar aquí a ponerlo, ¿no? ¿Dónde corresponde? Una vez que haya insertado dónde corresponde, voy a generar los documentos individuales. Y aquí me va a dar de toda la lista que he ido realizando. Eso se puede utilizar... A ver, van a disculpar la bulla. Esto se puede ir utilizando en distintos, en diferentes... Y así se apagó porque estaba la bulla. Una vez que hayan terminado esto, automáticamente les va a aparecer aquí, ¿no? Les va a aparecer los documentos individuales. Esto lo vamos a concluir en la próxima clase porque ahorita vamos a correr y no vamos a acabar. Luego, pero sí les voy a pedir, por favor, si ustedes ya tienen un modelo... Yo, de todas maneras, les voy a enviar un modelo. Un modelo para trabajarlo juntos. Aquí no estoy buscando, no encuentro el modelo. Solamente les había enviado el material. Luego, también, esta correspondencia cruzada no solamente pueden realizar en documentos, ¿no? Documentos así como cartas, oficios, solicitudes. Sino también se pueden realizar en certificados, ¿no? Certificados, ¿no? Un auge en Excel. Podemos tener, por ejemplo, esas celdas, ¿no? En las celdas, en las filas. Una relación, ¿no? Así como aquí, ¿no? Tenemos una relación del número, en este caso de certificado. Puede ser el nombre, el tipo, qué es lo que ha ido realizando. Ha sido asistente, expositor u organización. Y, en este caso, en observación, el cargo, ¿no? Señorita, señora, estudiante, licenciado, ingeniero, doctor, ¿no? Entonces, basta que ustedes ya tengan eso de aquí. Ojo, eso también se puede desarrollar en el Word, ¿no? Lo único que tiene acá es Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Está insertado una imagen. También es solamente tipos de letra. ¿Y qué es lo que va a ir cambiando el nombre? ¿No? Entonces, nosotros aquí vamos a ir poniendo el nombre. Nombre nada más. Y automáticamente va a ir generando, generando varios, ¿no? ¿Cuántos tenemos acá? Tenemos 10 datos. Aquí va a generar 10 certificados, ¿no? De igual manera aquí, ¿no? Entonces, aquí se otorga el precedente a Gerson, ¿no? Entonces, este va a ser el nombre. Y de acuerdo al cargo o al tipo, ¿no? Ya sea asistente, expositor u organizador, ¿no? Va a ir generando también 10 datos. ¿Ya? Entonces, con eso quiere decir que no solamente la correspondencia cruzada se puede utilizar para documentos, sino para certificados, ¿no? De acuerdo al diseño que ustedes ya tengan, ¿no? Entonces, esos diseñitos ya tienen que estar realizados en Word. Para que ustedes vayan insertando los datos, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué es lo que va a combinar? Se va a combinar los datos de las personas, ¿no? Los datos. A ver. Entonces, esto queda pendiente para la próxima clase. Ahí voy a aumentarles lo que es la numeración, ya sea en números, la numeración en números romanos. Y también el correlativo, en este caso, el foliado, ¿no? Como foliado, de atrás hacia adelante. Lo que les piden en las instituciones para que puedan presentar un currículum. Algo más que agregar aquí. Esto queda pendiente, señoritas, jóvenes. Esto queda pendiente porque no les voy a poder explicar así de manera rápida. Entonces, queda pendiente para la próxima clase. Pero sí, si ya tienen un modelo, pueden ir trabajando. Y si no, trabajen, por favor, las prácticas que les he ido dejando. Porque todavía nos vamos a encontrar el día jueves. A ver. ¿Alguna otra pregunta hasta aquí? ¿Alguna otra pregunta hasta aquí?